salam aleikum vale con el sala mi nombre es estata jose ramos de la rama chavalonga el tema de este vídeo es sumamente interesante vamos a hablar sobre la guija el oráculo peligroso para los que no saben la guía es una tabla que tiene una serie de letras y números y también tiene símbolos por ejemplo el símbolo de la luna el símbolo del sol también hay dos elementos presentes para afirmar o negar el sí o el no y se utiliza a través de vamos a para que usted lo tengan claro un ratón de madera un mouse lo que nosotros hacemos con el mouse que tiene que ver mucho con esa tradición de la de la guía entonces éste comienza con ese cursor es la palabra correcta nosotros empezó primero hay algunos que invocan a los espíritus y entonces con el cursor o el puntero empiezan a mover ese objeto en la tabla para y empieza a dar palabras hacer a hacer contestaciones normalmente se le hacen pregunta para ver qué espíritu va a contestar si es un sí o si es un no y empieza a dar palabras a marcar palabras entonces la guija no solamente un instrumento de una sola persona pueden interactuar entiendo máximo cuatro personas pero la gente es lo que se puede hacer barbaridad así que lo usualmente son cuatro personas máximo la cuestión es los estudios que yo he hecho sobre esto porque yo he tenido la oportunidad de interactuar con una guija cuando era más jovencito y también me dediqué después a estudiar este oráculo por las investigaciones paranormales que yo hacía porque surgían incidentes es importante surgían incidentes relacionados al uso de la guija la guija más que conectarse con el mundo del bajo astral se comunica con el mundo del bajo umbral donde están los espíritus maléficos entonces eso es meterse en aguas profundas entonces las personas que han interactuado con la guija especialmente adolescentes han recibido daños emocionales por utilizar ese oráculo específicamente posesiones espirituales entonces la experiencia de investigar incidentes relacionados con la guija hay un elemento en común es que las personas que utilizaron ese oráculo se conectaron con entidades del bajo umbral entonces eso es bien peligroso entonces cuando tú ves a personas especialmente espiritistas indicando la persona que para desarrollar su mediunidad que es conveniente que compre una tabla guija para poder desarrollarse en la comunicación con los espíritus esa persona lo que está haciendo es este perjudicando a este novicio que quiere entrar al espiritual la palabra correcta es una una recomendación irresponsable una persona que está empezando a desarrollar su mediunidad es un error que a rafa indicarle que tiene que buscar una tabla guija para empezar a comunicarse con los espíritus grave error lo que se les recomienda a la persona que quiera desarrollar su mediunidad es que vaya a una reunión espiritista o una sección donde hay varias mediunidades porque si surge algo en el proceso de usted comunicarse en esa reunión espiritual con los espíritus hay personas con la experiencia basta para ayudarles a usted a poder lidiar con lo que usted está conectando pero imagínese usted solo en su cuarto con las luces de su habitación apagada una vela y la tabla guija y moviendo el cursor con qué entidad usted se va a conectar y el problema las preguntas imprudentes que hacen por ejemplo cuando me voy a morir ¿quién de mi familia se va a morir? ¿quién de mi familia se va a morir? pero la cuestión es que ellos están trabajando con un oráculo que es altamente peligroso y lo último que yo me enteré por ahí que monanzos están utilizando ese tipo de artefactos entonces tú te preguntan Dios pero no están los encobos no están los guillamputos hay otros oráculos dentro del palo que se pueden utilizar entonces yo tengo que recurrir a una tabla guija que saca ese monanzo está malito porque la guija es un oráculo peligroso peligroso hay gente que han tenido situaciones que no han podido recuperar si han terminado en hospitales psiquiátricos porque uno de los problemas de la guija es que este oráculo puede abrir fácilmente nivel subconsciente y cuando usted está moviendo el cursor ahí en ese proceso usted abre su nivel subconsciente y cualquier entidad no grata entidades este maléficas maléficas pueden adentrarse en su nivel subconsciente hay un caso de una de una adolescente que se puso con unas amigas a trabajar eso y ella sintió como cuando entró una entidad espiritual y entonces lo que le provocó esa entidad espiritual es un profundo miedo a nivel que la muchacha se metía debajo de la cama después de esa de esa experiencia que tuvo con la guija y no fue la misma la muchacha actualmente está recibiendo ayuda de salud mental igual otro muchacho la misma situación se pusieron a como dicen aquí en puerto rico a un vacilón a jugar con 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 la guija y este muchacho cogió una entidad espiritual y empezó a sentirse extraño como que algo estaba dentro de él llegó a la casa la mamá no lo reconocía lo llevaron a una sala emergencia el muchacho estaba como extraño estaba como en un estado catatónico así y el muchacho no salió de él otro otro joven que tiene que ir a una clínica de salud mental es bien triste es bien lamentable lo que está pasando con la guija y más irresponsable un tata inquisimalongo que utilice eso y que para comunicarse con los muertos eso es la ignorancia de de no tener el conocimiento de que eso es un oráculo sumamente peligroso te estás comunicando con como dicen el barrio mío con todo el mundo y tú no y en el mundo espiritual tú no te puedes comunicar con todo el mundo porque hay consecuencias cuando usted quiere comunicarse en el mundo espiritual usted tiene que saber claramente con quién usted se quiere comunicar y que esa interacción con ese sentido espiritual no sea negativa para su vida personal que no le vaya a afectar y aquí es todo lo contrario buscamos conectarnos con entidades que lo que nos quieren hacer es daño robarnos nuestra energía porque también nos conectamos con entidades que son vampiros energéticos y la mayoría de estos seres maléficos son vampiros energéticos de esenciales entonces vemos estos personajes este este motivando a su ajado que usen la guía que es eso eso es sumamente peligroso usted sabe la cantidad de casos de opresión espiritual que es opresión espiritual ustedes han escuchado esa palabra los sacerdotes católicos lo utilizan opresión espiritual es cuando uno o más espíritu empiezan a torturarte empiezan a crear malestar tanto físico como emocional a la persona a la víctima de estas entidades espirituales opresión espiritual es bien común que lo presenten personas que hayan tenido contacto con la guía entonces es peligroso es peligroso claro que sí errores garrafales que tuve ahora me acuerde de uno un jovencito porque son adolescentes los que son víctimas de los efectos de este oráculo este jovencito dice pues si esto se comunica con muertos pues vamos a irnos al cementerio error el muchacho empezó con la guía a llamar a tu tirimundi a todo el mundo y él sintió con que todas esas entidades le cayeron encima y el muchacho salió asustado dejó tabla perdida un sol perdido dejó todo perdido y salió corriendo y por las noches se levantaban y sentía como si como si las entidades espirituales le cayera encima estaba traumatizado totalmente porque porque se puso a utilizar un oráculo en un lugar que no lo tenía que usar y que un cementerio cuando yo he hablado que aquí los cementerios se trabajan con entidades del bajo astral y con entidades maléficas eso no es un valle de paz y tranquilidad solamente la mente cínica de los sacerdotes católicos que dicen que la gente descansa en paz nadie descansa en paz y más si tuviste una vida material desastrosa vamos a hablar las cosas como son entonces yo le digo a estos jóvenes no se pongan a jugar con fuego porque se van a quemar entonces pasan estas cosas la guija como oráculo puedes contactar entidades que te van a crear una opresión espiritual que te van a enfermar tu sistema anímico te vas a sentir con delirios de persecución como que esas entidades te persiguen todo el tiempo eso son las cosas que de las que la gente experimenta cuando se puede jugar con estos juguetitos y la guija tú ibas a una tienda de juguetes y entrabas a las primeras góndoras y veían la caja la caja de parker brother que era que lo hacía después otra hasbro hay varias compañías que compraron los derechos de la guija ahora se le llama a wish este wish war la tabla de bruja y hay variantes de la guija que obviamente sigue teniendo el mismo efecto no importa si es wish war si es psiqui psiqui boa no importa eso es un oráculo para abrir el bajo umbral astral y entonces cuando ustedes vean los efectos devastadores que hace el ponencia a jugar con con este oráculo ustedes van a tomar más conciencia de que es un objeto peligroso lamentablemente eso es así y y y yo responsablemente se lo digo un tatanquisimalongo un espiritero que te diga que para abrir desarrollar tu mediunidad tienes que comprar una tabla guija ese no te quiere para nada ese te quiere ver loco y un psiquiátrico así que este eso yo lo quiero dejar claro para que usted lo tengan presente la realidad es que este hay muchas personas que quieren desarrollar su mediunidad pero hay una crisis en las escuelas espírita especialmente las de Alan Calder en Puerto Rico y en también en el mundo porque yo hablo con gente de todo el mundo donde no hay escuelas de mediunidad lamentablemente y una cosa es enseñarte la el conocimiento espírita y otra cosa es la práctica la práctica es como yo comunicarme con los espíritus pero de forma segura cosa que la guija no te lo garantiza entonces la realidad es que en las escuelas espíritas no preparan mediunidades solamente aquí en Puerto Rico conozco un solo lugar que eso lo tienen presente pero la mayoría de las escuelas espíritas que hay en Puerto Rico te dan clases sobre la educación espírita de Alan Calder y y hacen secciones espirituales pero no desarrollan la mediunidad ese es el error más grave que cometen las escuelas espíritas en Puerto Rico y en muchas partes del mundo pasa lo mismo también y que pasa como no tienen un lugar donde ir para como yo trabajar con mi mediunidad como yo comunicarme con los espíritus de forma segura pues recurro a la guija recurro a oráculos como también hay personas que se ponen a tirar caracoles se ponen a tirar chamalongos sin tener la debida orientación de cómo se interpreta eso que para que se utilizan los chamalongos los encobos todas esas cosas pero aquí la gente se le inventa de la manga production empieza a hacer cosas barbaridades por ahí entonces las consecuencias las van a pagar porque ya yo he hablado aquí tanto trabajaron con un oráculo de tarot de runa la guija cualquier oráculo de los que hay espirituales por ahí abren el astral pero la particularidad de la de la peligrosidad de la guija es que cuando usted está moviendo el cursor este eso ese movimiento crea que su nivel subconsciente se abra y en ese proceso de comunicación puede entrar cualquier entidad espiritual y pueda tomar a esa persona en un trance involuntario que es lo que pasa en muchos de estos casos la mayoría de los que han sido víctimas de la guija en el sentido del uso de ese oráculo una de la de los indicadores número uno que tú vas a beber aquí es que la persona cae en un trance involuntario o sea que el espíritu toma su materia sin su consentimiento entonces combina también la obsesión por estar comunicándote todo el tiempo con los espíritus yo he trabajado con personas así y han terminado mal siempre uno tiene que tener control de su mente control de sus emociones y saber cuándo darle espacio a una comunicación espiritual y cuándo no eso se llama discernimiento espiritual pero qué pasa si tú tú eres mediunidad y te obsesionas mira que los espiritistas de de Divalgo Franco este los grandes este conferenciantes espiritas lo han dicho en sin número de ocasiones no te puedes obsesionar con la mediunidad tú tienes que trabajar con tu mediunidad de forma responsable saber discernir con quién tú estás conectando es triste que tú ves unos monanzos que cuando hace unos toques de cajón de muertos hay la gente cae en trance o sea le dan el cuerpo a las entidades sin saber a quién se la están dando eso es altamente peligroso tú no puedes darle tu materia a cualquier entidad espiritual que aparezca entonces la Ouija que el problema es que cuando estas personas se ponen a trabajar con estos oráculos los espíritus los toman de forma involuntaria y eso es peligroso y son entidades del bajo umbral no es no es bajo astral es más abajo del bajo astral entonces no se queje después que haya cogido aquí este eso no son los muertitos oscuros que hablan estos patas inquisimas luego en las redes esto es mucho más profundo las entidades que ellos toman en su materia son entidades peligrosísimas hay gente que ha que han sido víctimas de estas posesiones involuntarias y han terminado en suicidio para que usted vea que estamos hablando esto es grandes ligas esto no es un juego de niños una persona que trabaja con la Ouija estaba trabajando con un oráculo de alto riesgo entonces la preocupación que yo tengo es que gente inescrupulosa gente que no sabe un pepino angolo del mundo espiritual y tampoco se han dedicado a analizar o investigar personas que han sido afectadas por utilizar este oráculo espiritual entonces se ponen hay que recomendar a la gente que trabaje con la Ouija si tú quieres trabajar con lo malo la Ouija es lo ideal para eso porque ahí tú vas a conectar con entidades de del bajo umbral no estoy hablando de tan siquiera bajo astral porque los análisis que yo he hecho de esas personas que han sido afectadas son entidades del bajo umbral no son entidades del bajo astral porque sería mucho más manejable eso si son del bajo astral pero cuando son del bajo umbral estamos hablando de cosas básicamente equivalente a posiciones demoníacas vamos a poner los nombres como es o sea posiciones de estamos hablando algo bien serio pero aquí pues hay mira hay practicantes del paro que lo que hacen es inventar se ponen a utilizar oráculos sin saber cómo cómo utilizarlos no se conocen las definiciones de las tarjetas de tarot este hacen un, 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 un ruay Y como todos estos oráculos también hay posibilidades de que puedanoriented believer del bajo astral y te puedan afectar pero la Ouija como te indiqué es como es Un mecanismo de uso que puede abrir el nivel subconsciente es más peligroso porque en ese proceso de tú estar en la tabla puede entrar una entidad y alojarse en tu nivel subconsciente. Esto no te lo va a hablar de la vida, ninguna de esta gente porque no se han dedicado a investigar a las personas que han sufrido sobre el uso de la Ouija. Y en algunos momentos esas tablas de Ouija han dejado el cursor ahí y el cursor se ha empezado a mover. Y ustedes han visto eso en las películas, pero no eso en las películas, eso se ha dado en la vida real. Porque eso lo mueve, hay muchas diferencias, hay muchas opiniones. Si lo escuchas del padre Antonio González Quevedo, él va a decir que después de cáncer ya falleció, de que eso fue la telergia de las personas que estaban en la tabla Ouija. Que movió la energía de esas personas, de los cuatro que estaban en la tabla Ouija, movieron ese cursor. Pero muchas veces el cursor se mueve. Hay un elemento psicoquinésico producto de la presencia de un entidad espiritual. Sí, yo estoy de acuerdo con el padre Quevedo. Hay efectos psicoquinésicos que los puede crear el ser humano. Como hay efectos psicoquinésicos que es una acción donde tú mueves un objeto o un objeto físico. Sin intervención de las manos, o sea, sin intervención del ser humano. El objeto se empieza a mover sin ningún tipo de explicación. Entonces, pues, ¿qué pasa? La psicoquinesis en la Ouija, los efectos psicoquinésicos en la Ouija, se da esto de que el cursor empieza a moverse y empieza a marcar rápido. Y a marcar letras, a marcar, a contestar preguntas. Y eso ha pasado. Eso no es película. Porque es una entidad que se quedó alojada en esa tabla y está manifestándose. Pero en una entidad del bajo umbral. Entonces, la tabla puede brincar. Ha pasado que ellos están moviendo el cursor y la tabla se le va a unos cuantos pies del piso. Todo eso ha pasado. Pero hay siempre una explicación de que son las personas que están en... Esas cuatro personas que están en el oráculo, o una o dos personas, las que estén produciendo ese efecto. Pero en algunos casos no es las personas que lo están manifestando. Eso es una entidad espiritual. Entonces, testimonio de personas que se han puesto a trabajar con la Ouija, uno de ellos es que cuando él empezó a mover el cursor, empezaron a llegar entidades espirituales visibles en el lugar donde estaban haciendo la sección espiritual. Y lamentablemente, las personas empezaron a asustarse, a gritar y salieron corriendo. Entonces, hay testimonios también de jóvenes que dicen que la tabla Ouija la ponen en la parte más alta del closet y cuando regresan a la habitación está encima de la cama, cosas así. Eso se le llama en la parapsicología aporte. Que uno de estos está en un lugar y se desplaza a otro. Entonces, este... Algunos alegan que... Porque también son alegaciones. Que alegan que la tabla se prendió en fuego. O que han tratado de quemar la tabla y no se quema. O sea, ha habido muchas historias sobre eso. Pero la que es concreta y precisa de lo que yo estoy hablando es que las personas se afectan emocionalmente cuando trabajan con la Ouija. Y como yo he hablado, pues, el mecanismo de mover el cursor abre una puerta para que pueda alojarse cualquier entidad espiritual. Y ese... Ahí es que está el peligro. Yo tenía tabla Ouija. Pues las compré para investigar. Y también tenía un oráculo, un Witch Board de eso también. Pero yo quería estudiar la mecánica. De este... Ver... Como también a mí me indicaban también de que... Grupo de... Este... Ocultistas utilizaban... Estas tablas y... Se las transferían a otras personas para que jugaran con ellas. Pero ya esas tablas... Recuerden que todo tiene energía. Si usted tiene una tabla Ouija que la utilizaron en un ritual oscuro... Eso tiene la energía. Ese... Ese portal está abierto. Incluso... Cuando ya usted hace... Usted... Hace una sección espiritual con la Ouija. Ya usted está... Ya automáticamente usted abrió un portal ahí. Una puerta. Y usted puede botar en esa tabla Ouija y cogerle a otra persona y ese portal está abierto ahí. Porque ahí no sé... Ah, que si lo vamos a cerrar. Que si vamos a hacer un ritual para cerrar. Bueno... Yo he visto los... Los rituales de cierre que hacen las personas y eso no funciona. Para nada. El... 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 El portal se queda abierto. Entonces... Este... No juegue con eso. Si usted no quiere ir a un psiquiátrico... No se ponga a jugar con la Ouija. Si usted quiere desarrollar su mediunidad... Usted quiere comunicarse con el mundo de los espíritus. Vaya a una escuela espírita. O... O... Busque una persona que trabaja la obra espiritual. Que le ayuda a cómo manejar eso. Porque... Si usted se pone a trabajar con esto... Va a pasar... Va a tener un serio problema. Eso es así. Y... Hay muchos testimonios negativos sobre la Ouija. He mencionado algunos. Pero estoy... El... Pero estoy enfocándome... En las cosas... Reales... Con respecto a la Ouija. Y una de ellas es... Que usted no va a ser el mismo... Cuando usted trabaje con esa... Con esa tabla. Porque ya he hablado... Lo vuelve y lo repito... Tú estás... Eso es un oráculo para abrir... Este... Por planos astrales... Del umbral. O sea... Conectarse con entidades maléficas... Entidades dañinas... Entidades que te van a hacer la vida de cuadritos. Y entonces... Usted se las tiene que arreglar... Como sea... Porque el problema es que... El que te dijo que la compraras... Y que la utilizaras... No sabe un pepino angolo. Me preguntó un suscriptor. Muy buena pregunta. Tata... En un monanzo... ¿Se debe tener una tabla Ouija? La contestación es que no. Si usted ve un Tata en Quisima Longo... Que tiene una tabla Ouija... En su monanzo... Lo primero que le voy a decir es... Que usted... Tata en Quisima Longo... No sabe un pepino angolo... Del mundo espiritual. Que no conoce... Un pepino angolo... De lo que es la... La tabla Ouija... Y los peligros que tiene eso. Y segundo... Que... Si él la tiene... Y él le gusta... Y se dereita... Conectándose con entidades... Del bajo umbral... Pues ya es otro problema. Pero un Tata en Quisima Longo... No debe tener... Una Ouija... En su monanzo... Pero en este mundo de Dios... Están viendo cosas... Este... Pues... Lamentablemente hay gente... En la ignorancia... Después cuando tienen el tropiezo... A buscar ayuda... Alguien que me ayude... Que me quite sentida... Que no voy a dejar dormir... Por la noche... Porque me puse a ver allá... Con la Ouija... A las doce de la noche... Empecé en Boca de la entidad... Y empezaron... Y apareció... Un trío... Y como es arriba... Es abajo... Hubo una situación... De un chamaco... El chamaco era bien creativo... Porque hay que ser creativo... Para lo que él... 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 Empieza a mover el cursor... Y quiere comunicarse con... Con... Con individuos... Que... Que en su vida material... Fueron... Gente del bajo mundo... Que mataba gente... Así... Para decirte lo así... Claro... Y él se conectó... Y aparecieron tres tipos... Esas... Esas... Esos tres... Esas tres entidades espirituales... Llevaron a este muchacho... A un calvario... Por las noches... Este muchacho dormía... Y él soñaba... Como que lo tiroteaban... Cosas así... Y entonces el chamaco... No podía... Dormía por el día... No podía dormir por la noche... Bueno... Es un revolú... Se le formó en su vida... Cuando vio esos tres matones... Del bajo astral... Yo no sé si ustedes vieron... La película... Hellraiser... Famosas Hellraiser... Que eran tres... Tres matones... Del bajo astral... Eso... Esa fue la experiencia... Que tuvo el chamaco... Hellraiser... Que era un tipo... Que tenía un montón de... De clavos en la cara... Esos son matones... Del bajo astral... Él quería comunicarse... Con entidades... Este... Obicidas... Y lo consiguió... Pero después su vida fue un... O sea... No podía dormir... Tranquilo... Porque... Lo llevaban a escena... Donde lo estaban tiroteando... Si tú te comunicas... O sea... Con quien tú te estás comunicando... Te estás comunicando con entidades... Que se dedicaban... A hacer eso mismo... Que lo que... Te están torturando... Con lo que ellos hacen... Ahora no lo pueden hacer físicamente... Pero lo están haciendo... Anímicamente... Te están afectando... ¿Por qué? Porque te pusiste... A invocar a tu tirimundi... Con el tarot... Y un... Y un padrino... Que te dijo que usaras eso... Y él... Ese está más perdido... Que un juez bisco... Entonces... Tú... Ahora esas entidades... Hay que ver... De qué forma... Hay que alojarlas... Hay que sacarlas... Para que no te sigan torturando... Porque... Estas entidades del bajo umbral... Su especialidad es torturarte... Mejor dicho... La palabra correcta... Es opresión espiritual... Te van a torturar... Vas a tener pesadillas... Eso es algo horrible... Usted ni se imagina... La tortura emocional... Que hacen esas entidades espirituales... Mira a ver... Si estos paleritos... Que hay por ahí... Que se visten de Halloween... Tricotri... Y toda esta vaina por ahí... Que usted ve... Que hablan de estas cosas... De estos peligros... Estos peligros... Estos peligros... De verdad... Porque usted termina... Como le dije... En un hospital... Psiquiátrico... No... Por ponerse a jugar... A... A... A tratar... De ser Nostradamus... Porque utilizan la Ouija... Para predecir el futuro... Y ha pasado... Gente que ha preguntado... Si se va a morir este año... Y se mueren... ¿Qué casualidad? Porque esas entidades... Del bajo umbral... Se lo facilitan... Esas son las preguntitas... Que se le hacen... Que se hacen... En una Ouija... Entonces se quejan... Después de los resultados... ¿Cuántas historias... Ya he escuchado... De gente que ha preguntado... Si voy a vivir hasta... Voy a vivir... Este año... Me voy a morir... Y pasa lo que... Lo que... Lo que ellos preguntaron... En la Ouija... Ataques de todo tipo... Hasta sexuales... O sea... Esto abre una puerta... Ahí se va... Se pueden... En las damas... Algunas han hablado... De las que han tenido interacción... Con la Ouija... Que han tenido... Recibido ataques espirituales... Sexuales... Todo eso... Tú estás abriendo una puerta... Donde... Lo que va a haber es tortura... Lo que va a haber es dolor... Lo que va a haber es miedo... Ahí no va a haber paz... Ni tranquilidad... Eso ahí... Tú estás metiéndote... En el odazar... De lo más profundo... Del bajo astral... El bajo ombra... Entonces... Si usted se pone... A acucar esas entidades... Como dice en el barrio mío... Pues usted no se queje... Después... De lo que venga... Le digo a ese suscriptor... Si su padrino... Tiene una Ouija... En su monazo... Y lo está utilizando... Para consultar gente ahí... Salga corriendo de ahí... Eso es altamente peligroso... Y más... Cuando usted tiene... O sea... Tiene prendas... Tiene fundamentos... Donde hay entidades espirituales... Y tal vez... Ese tipo de cosas... No se puede... Permitir... O sea... Usted no puede tener... Una tabla Ouija... Un Ouija... Nada de eso... En un monazo... Usted tiene que trabajar... Lo tradicional... Con el muerto de fundamentos... No ponerse a inventar... Después vienen los problemas... Un chamaco... Que se puso a trabajar... Con la Ouija... También... A hacer inventos... A invocar... 20 cosas... El muchacho... En una de esas... Sesiones que hizo... Con un amigo... Con unos amiguitos... ¡Pum! Cayó en el piso... Y empezó como... Parecido ataque... Epidéptico... La mamá partió... No... Que el muchacho... Este le dio un ataque... Epidéptico... Pero la mamá no vio... Con lo que estaba jugando... El muchacho... Entonces... ¿Qué pasó? De ser... Una condición epiléptica... Ese muchacho... Estuvo... Más de... De... De 5, 6, 7 años... Tratándose por epilepsia... Y la cuestión no era epilepsia... Era algo espiritual... Hasta que la mamá lo llevó... A un... A una misesalación... De la renovación carismática... Y desapareció... Toda esa sintomatología... Que hasta el neurólogo... Abrió los oídos... ¿De qué pasó aquí? No es porque... Hay ataques epidépticos... O... O... Movimientos involuntarios... Que usualmente... Nosotros decimos que son... Ataques epidépticos... Que no son ataques... Son los efectos... De una entidad... Negativa... En la materia de la persona... Y esta señora... Se quedó... Sorprendida... Que la condición de su hijo... Mejoró de forma considerable... Desde que... Llegó a su hijo... A una misa de sanación... De una renovación carismática... Hicieron una oración... De liberación espiritual... Y pudieron liberar... A su hijo... De ese problema... Cuando hablamos de estos temas... Los perros se alteran... Y empiezan... Estamos... Hoy es el día... El día uno... Es el día de los santos... Mañana es el día de los... El dos... El sábado... Esto es un video... Que lo estoy grabando... El primero de noviembre... Que es el día de los... Santos... Mañana es el día de los... Muertos... Y hay mucha gente... Que el día de los muertos... Le encanta coger la Ouija... Para comunicarse... Con seres del Maga... Y voy a entrar en ese tema... Porque... Conozco de personas... Que utilizan la Ouija... Para comunicarse... Con sus familiares... Con sus seres queridos... Y resulta ser... Resulta ser... Que... Este... Se conecta... Una entidad espiritual... Y se hace pasar... Como que... Es tío... Tío Berto... O tía María... Y tú te vas en la movie... Y la película... Y crees que estás hablando... Con tus tíos... Y no son tus tíos... Papá... Es un espíritu impostor... Y te lleven esa película... Y tú te la crees... Y es un espíritu impostor... Que dice ser una cosa y es otra... No es tu tía María... Ni es tu tío Berto... Entonces... La modalidad es... No voy donde una mediunidad... Deja buscar una tabla Ouija... Para comunicarme... Con mi hermano fallecido... Con mi mamá fallecido... Con mi papá fallecido... Con algún... Con mi pareja fallecida... Y eso es un disparate... Mayúsculo... Porque eso se conecta... Con la entidad del bajo umbral... Y ahí hay... Grandes impostores ahí... Que se van a hacer pasar... Como que son... Como te dije... Tía María... O tío Berto... O tu ex... O tu ex novio... O tu ex novia... Lo que usted se quiera contestar... Pero no son... Lo que son... Empieza a jugar con usted... Empieza a manipular su energía... Empieza a manipular su mente... Y cuando viene a ver... Cuando se da cuenta que no es... Que no es un pariente suyo... Entonces los huevos se van a poner a... A tres pesos... Si porque utilizan esto... O para comunicarse con los familiares... Recuerde que los familiares suyos... Pueden estar en otros planos espirituales... Que no son accesibles... Y más un familiar... Suyo que tuvo una evolución espiritual... Espiritual... Un familiar suyo que tuvo algún tipo de progreso... Entonces... Pues usted... Tiene que estar bien claro en eso... Que... No hay garantía de que usted se conecte con... Taro cual... Familiar fallecido... ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué plano espiritual está... Si es un familiar suyo... Que tuvo una mala vida... Que tuvo... Problemas... En su vida... En muchos planos... Usualmente ese tipo de espíritu... Puede ser que usted lo contacte... Porque son espíritus que no están evolucionados... A nivel espiritual... Esos son los que usted se va a conectar... Quizás usted tiene una tía que se está tratando de conectar... Que es una tía que ya... No está en el intermundo... Ni está en planos... Del astral bajo... Sino que está en un plano mucho más elevado... Pero como usted no sabe cómo... O sea... Muchos de ellos no saben... Qué familiares contactar y cuáles no... ¿Tú crees que yo voy a contactar a un primo mío... Que murió de una sobredosis de droga? ¿Tú crees que yo voy a comunicarme con un primo mío... Que murió... Eso es hipotético... Que murió de... De un pase de droga... ¿Tú crees que ese espíritu está evolucionado? O un tipo... O un familiar suyo que lo mataron un punto de droga... ¿Usted cree que ese espíritu está evolucionado? O una persona que tenía problemas de alcohol... Y murió bebiendo alcohol con el hígado destrozado... ¿Usted cree que ese espíritu todavía... O sea... Que ese espíritu está evolucionado... Que puede comunicarse con usted? Claro... Se va a poder comunicar con usted... Porque está todavía en el bajo astral... ¿Usted se va a comunicar con... Un tío suyo... Que está en un plano espiritual elevado? No... Porque para comunicarse con él... Usted tiene que vivir al igual que él... Y si él se le aparece... Es porque en el... En la alta espiritualidad... Le dieron una dispensa... Para que se comunicará con usted... Y decirle... Si usted no arregla su vida... Se va a ir para Campofinda... Se va para el cementerio... Esas son las únicas formas... Que un familiar puede venir... Un familiar que tiene elevación espiritual... Puede venir al plano material... Para tratar de salvarlo usted... Y con el permiso de la alta espiritualidad... Porque no todo el mundo puede bajar para acá... Son ciertos espíritus... En el mundo espíritu hay unos órdenes... Cómo se trabajan las cosas... Así que si usted... Estuvo... Haciendo... Secciones con la Ouija... Para comunicarse con familiares fallecidos... Escuche este video... De lo que yo estoy diciendo aquí... Ese es el peor... Oráculo... Que usted puede utilizar... Para comunicarse con los familiares... Lo más que usted puede hacer... Con un familiar... Que no está evolucionado... Que tuvo una vida material... Desastrosa... Es pedir por su desarrollo... Su luz... Y su espíritu... Para que pueda... Superar los obstáculos... Las trabas que tuvo en este plano material... Y pueda elevarse a planos superiores... Ese es el propósito de trabajar con los espíritus... No es para estancar los espíritus... En cuestiones negativas... Sino que ellos... Evolucionen para las cosas buenas... ¿Me entiendes? Entonces cuando... Un suscriptor me preguntó... En cuanto al muerto de fundamento... Cuando yo le pregunto al muerto de fundamento... Ciertas cosas... Hay una relación con ese muerto ya... Con ese espíritu... O sea que yo no... No estoy haciendo como la guía... Porque... Empiezo a mover el cursor... A ver quién aparece... No... En la prenda ya hay un muerto... Fundamentado ahí... Un muerto que ya... Tú has tenido... Muchas interacciones con él... En cuanto... A consultar asuntos de la gente... Y entonces pues... El muerto te va a contestar... En justicia en verdad... No es lo mismo... Que cuando tú quieres contestaciones... De una guía... Pero esas cosas... Es lo que está pasando... Lamentablemente... Y yo tengo que levantar... Mi voz de alerta... Sobre esto... Si usted ve en un monanzu... Una tabla de guía... Salga corriendo de ahí... El tata está mal... El tata no está... Eso... No debe estar en un monanzu... A no ser que... Le guste... Contactar entidades del bajo umbral... Que las va a pagar... Porque si... Tú le pides algo a ellos... Tú tienes que dárselo... Porque tú sabes... Si no se lo dan... Ya tú sabes para dónde va... Pero si tú ves un monanzu... O una tabla de guía... Salga corriendo de ahí... Que eso están inventando ahí... Y quizás su padrino... No sabe... No sabe un pepino angolo... De los peligros que tiene eso... Porque todos los casos... Que he hablado en este video... Sin mencionar nombres... Ni nada... Para la confidencialidad... Ha sido por eso... Que se han puesto... A experimentar... En el mundo espiritual... Tú no puedes... Exponente experimental... Porque las experimentaciones... Pueden salir caras... Si tú quieres... Conectarte con el mundo espiritual... Usted tiene que buscar gente... Que ya tiene la experiencia... Y más que nada... Crear un discernimiento espiritual... A quien yo voy a contactar... Y a quien no... Y por eso es que... Usted ve el desastre... Que hay en el palo mayor... De gente... Que fundamenta entidades... Que lo que es más... De hacerle bien... Lo que le hacen es mal... Y eso es lo que yo quiero... Que ustedes tengan presente... O sea... Ustedes... Trabajen... Con alguien... Que trabaje lo espiritual... Que tenga el conocimiento... Y que los pueda orientar... Pero un... Tatenquísima Longo... Un santero... Un espiritero... Que te ponga una tabla de Ouija... Y te diga... Mira... Para que tú te desarrolles espiritualmente... Le está... Es como ponerle un alma de fuego en las manos... Se va a hacer daño... Le estás poniendo una... Una... Un... Un oráculo... Altamente peligroso... Un oráculo... Que puede afectar tu vida... De forma significativa... Para toda la vida... Yo no estoy hablando cuentos chinos aquí... Usted puede preguntar a psiquiatra... A trabajadores sociales... De las unidades psiquiátricas... Del mundo... Y te van a hablar... De muchos casos... Donde estos jóvenes... Se han puesto a jugar... Con estos... Oráculos... Peligrosos... De la Ouija... Y entonces... Lo que te pase... Después de ver este video... Tú estás debidamente advertido... Ok... Si tú... Haces caso omiso... A lo que yo he hablado en este video... Pues... Este... Asumar la responsabilidad... De lo que pase de aquí en adelante... No compre... Este tipo de oráculo... No se ponga a experimentar... Porque la va a pasar... Negras... Y lo que va a venir en su vida... Son entidades del bajo umbral... Y después... No venga a llorar... Que si... No... Ya estamos tardes... Para ablandar... Ahora ese refren... Lo decía mucho... Mi mamá... Si te metiste en la... En la cocina... Aguanta el calentón... Como decía... Esto es delgado... Que ahora está en la religión... Pero ahora... Esto es del padre... O sea... Tú tienes que... Tener cuidado con esto... No te pongas... A practicar cosas... Que tú desconoces... Estudia... Busca a alguien... Que tenga el conocimiento... De lo esotérico... Y que te pueda orientar... Sobre... El uso de este oráculo... Y otros oráculos... Porque la peligrosidad... Está en muchos de esos... Oráculos... De adivinación... Como se le llama... Y este video... Es dirigido a eso... A los jóvenes... Que quieren... Experimentar con el mundo espiritual... Salam Alekoum... Marekoum... Salam... Salam Alekoum... Salam Alekoum... Salam Alekoum... Salam Alekoum... Salam Alekoum...